El hombre que se dirigía a una farmacia en la colonia Eduardo Guerra de Torreón se desplomó en la entrada y falleció al parecer de causas naturales. Fue cerca de las 9 y media de la noche del jueves que se reportó al sistema de emergencia que una persona estaba convulsionando en el exterior de una farmacia guadalajara en la calzada Lázaro Cárdenas y Calle H. Hasta ese lugar se trasladaron socorristas de Cruz Roja, pero lamentablemente los técnicos en urgencias médicas nada pudieron hacer pues el hombre ya no presentaba signos vitales y fue pronunciado muerto en el lugar. Fue identificado como Gerardo García, de 58 años de edad, vecino de la colonia Torreón Jardín. Agentes de la Fiscalía del Estado de Coahuila y personal de servicios periciales acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Al cuerpo no se le apreciaron huellas de violencia, por lo que se presume el fallecimiento ocurrió por causas naturales. Se ordenó que el cadáver fuera trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley.